Bienvenidos a 325 Perfumes, mi nombre es Octavio y hoy les traigo una selección de perfumes que son excelentes para usar todos los días. Son 8 perfumes que fui seleccionando a medida que pasó el año, que fui probando de a dos o tres días seguidos, que reúnen un criterio que para mí está bastante bien para esto de que son perfumes para todos los días. ¿Por qué? Porque no son excesivamente invasivos, no son fuertes que desnucan gente o incluso pueden llegar durante un tiempo mientras proyectan a molestar. Son fragancias muy agradables de oler y lo que me gusta es que están dentro del promedio en cuanto a precio. Si bien no son excesivamente caros, o sea descarto líneas como por ejemplo Tom Ford o Cartier que son perfumes un poco más por encima del promedio, incluso hay algunos que están bastante bien en cuanto a precio. Así que ese es el criterio. Los he enumerado, por ahí los he ordenado, no sé si el que menos me gusta o el que más me gusta, eso un poco hay, sí claro, pero de por ahí la fragancia que más puede pasar desapercibida, la que un poco más llama la atención porque tiene cierta individualidad que vos decís que ese perfume no se parece a ningún otro y que mucha gente incluso lo reconoce. No importa si está quemado o no está quemado. El tema es que sea rico y sirva para todos los días. Voy a empezar directamente ya con el que puse en el octavo lugar, que es Gucci Guilty Black. El Black, y voy a decir por qué el Black y no el Común. El Común, lo que tiene el Gucci Guilty Común es que dentro de la familia de los Gucci Guiltis la gran mayoría rondan alrededor de las notas cítricas. Pero yo había dicho en un vídeo que hice de la familia de Gucci Guiltis que el Común lo que tiene es una salida un poco que te pega, es un poco alcohólica. A mí me recuerda al whisky, digamos al escocés, al whisky de Malta. Y se apaga rápidamente pero al principio es como que es un poco... esa nota está ahí dando vueltas un tiempito hasta que empieza a apagarse. Y es muy cítrica. Lo que tiene el Black es, que eso no lo tiene, esa salida alcohólica. El cítrico es un poco más suave, está más controlado, más discreto y tiene un secado exquisito. Tiene unas notas verdes que son increíbles, entonces me encanta como perfume para usar a diario. Séptimo. Exquisito esto. Armani Code, pero el A List. A List. Este perfume me encanta. Creo de todos los Armani Code que probé es el que más me gusta. Una delicia. Este perfume tiene una dupla que funciona siempre muy bien, que es la lavanda y el cítrico. Pero además mientras se va secando tiene esa esa vibra de limpieza. No solamente por él la limpieza de cuando recién te bañas, sino a veces me suena como a la casa recién limpia. Viste cuando limpias la casa de arriba abajo, que limpia los muebles, el piso, todo bueno. Esa cosa de limpieza, que estás en un lugar limpio. Me encanta este perfume. Es para todo el año. No sé si lo usaría por ahí en climas muy fríos. No sé cómo se desempeñará, pero para todos los días recontra versátil. Armani Code, A List en el séptimo lugar. Sigo con el sexto. Bulgari Manwood Essence. Claramente un perfume maderoso. Esta es una madera bastante fresca, verde, dulce, muy aromático. Es un perfume muy aromático. Incluso un poco a limonado y tiene en el fondo un toque de vetiver y beng shui. Esos son los ingredientes básicos. Pero bueno, nada, para todos los días es espectacular. Bulgari Manwood Essence. En el quinto. Bueno, en el quinto este me gustó mucho, mucho para todos los días. Aquadigio Absolute Instinct. No el común, el Instinct. Que es el Aquadigio Absolute con madera. Y para el que no conoce ninguno de los dos, esto tiene notas marinas. La probé en la piel de paso. Bergamota. Un poco de limón. Y en el fondo tiene pachuli y bueno, madera. Todo esto, todo el tiempo alrededor de notas amaderadas. La verdad, muy rico. Esto dura bastante. Este dura aproximadamente ocho horas. Por ahí depende en qué ámbito te moves y también la reacción química de tu piel puede durarte un poco más. Pero delicioso esto. Esto para todos los días. Incluso para todo el año. Yo lo usaría más por en estaciones medias. Porque por ahí para fríos muy intensos no sé cómo se va a comportar. Igual que el otro. Y para verano, verano, verano. Días muy calurosos. Ya prefiero cosas más frescas. Pero la verdad, es un poquito pesado. Pero es exquisito para todos los días también. Aquadigio Absolute Instinct en el quinto. Voy al cuarto. Esto es una delicia. Esto es una delicia. Couros Silver de Yves Saint Laurent. Que no lo puse más arriba porque te imprime un poquito de formalidad. Hay que ver en qué ámbito te vas a mover todos los días. Pero es un buen perfume para todos los días. Esto está construido alrededor de cuatro ingredientes nada más. Sale con manzana. Después tenemos un poco de salvia. Después, acá me lo macheteé para no olvidarme de ninguno. Madera y ámbar. Cuatro ingredientes. Esto es muy rico. Es un poquito dulce. Se siente la madera. Y la verdad para todos los días es increíble. Muy, muy rico perfume. Couros Silver. Y acá en el top tres se viene complicando quizás un poquito más. Pero para mí son exquisitos estos tres. En el tercer lugar. Dior Homme o Formen. Es el de... Tengo la cajita acá. El de la cajita azul. Dior Homme o Formen. Para mí es el más llevadero de toda la familia Dior Homme. Recordemos que Dior Homme tienen seis fragancias. De las cuales dos prescinden de la idea del iris. Porque Dior Homme se construyó alrededor de la nota de iris. Y lo que tiene este es, por supuesto, el iris. Sí, clásico. Clásico de Dior Homme. Pero en la salida agrega pomelo. Y en el fondo tiene como ámbar. Se siente un poco de ámbar de fondo a medida que se va secando. El secado es, para mí, mucho más llevadero. Y pasa un poco más desapercibido que el ruidoso Dior Homme. O incluso, bueno, el Dior Homme Intense que tiene una fama bastante grande ya. Dior Homme of Formen para todos los días. Incluso para todo el año y todos los climas. Espectacular. Segundo lugar. Este perfume tiene cualquier cantidad de ingredientes. Yo voy a mencionar quizás algunos. Por ahí los más principales. Wai de Yves Saint Laurent. Esto tiene una salida cítrica. Algo mentolada. Tiene un poquito de así como alcohólico. Tipo como un licor. Pero no es tan tan fuerte. Se va enseguida. Y después en el medio tenemos violeta que siempre funciona. Manzana. Ananá. Bien frutada. Las notas medias. Y en el fondo hay madera. Almiscle. Y ámbar gris. Hay otras cosas más. Pero esas son las principales. Esto va excelente para todos los días. Espectacular para todos los días. Incluso para todos los climas. Por ahí no sé si en invierno o en un invierno. Días tan fríos. Pero esto. Espectacular para todos los días. Y para mí. De todos los que utilicé. De todos los que probé. Y los que están en este ranking. El que para mí está en primer lugar. En cuanto a que lo usaría todos los días. Todo el año. No importa que estés quemado. Sos delicioso. Sauvage. De Dior. Dirán. Sí. Otra vez Sauvage. El Eau de Toilette. El clásico Eau de Toilette. Lo habrán reformulado. Dirán que dura menos. Todo lo que vos quieras. Esa pimienta. Esa bergamota. Que tiene. La lavanda. El vetiver. Incluso. Algo de madera. Y lo que me gusta. Es que. Esa sal. Ese uso del. Es rico. Que es. Ese uso del ambroxan. Como nota. En lugar de como molécula. Es la característica. También un poco olfativa. De Sauvage. Que el ambroxan. Es en realidad la marca. Con la que se comercializa. Ese producto. O esa sustancia. Que es la responsable. De que en la piedra. En el ámbar gris. Huela de esa manera. Entonces. Se ha extraído. Y. Químicamente. Se logró. Esa molécula. Que se usa. En muchísimos perfumes. Que se llama. Ambroxan. Pero que. En Sauvage. Está utilizado. Como nota olfativa. Espectacular. Digan lo que quieran. Que es. Que está quemado. Que es un olor. Fácilmente reconocible. Pero para todos los días. Es un perfume. Exquisito. Señores. Llegué al final del top. Comenten. Si quieren abajo. Cuáles son los que. Para ustedes. Les parece que son perfumes. Para. Para usar todos los días. Si les gustó el vídeo. Un like. Y si están de paso. Y no se suscribieron. Pueden hacerlo. Al canal. Para que. Vayan recibiendo notificaciones. De cada vez que se sube. Un vídeo nuevo. Chau. Hasta la próxima.